Una situación muy común. Tenemos esta imagen y queremos colocarle esta otra y que quede lo más realista posible. Don Alejandro Mora Mejía, ¿sabe usted cómo lo haría? Pues lo primero, aislar el perrico del fondo. Una forma de hacerlo sería duplicando la capa. La renombraré como perrico y con la herramienta de selección de objetos activada nos iremos a la barra de opciones de herramienta y en este desplegable seleccionaremos nube. Pulsamos sobre seleccionar sujeto y con la selección activa nos iremos aquí abajo para, pulsando en este icono de aquí, que parece la bandera del Japón, crearle una máscara de capa. Con el perrico ya separado del fondo, nos colocamos sobre él y con clic sostenido arrastramos la capa sobre el archivo de destino, este del ciclista. Y soltamos. Como veis, el perrico es un perrazo de perro en este nuevo archivo. Vamos a reducir la escala. Una forma de hacerlo sería con la capa perrico activa, irnos a edición, transformación libre o control tpc, comando tmac, y si quieres, en vez de utilizar los nodos, que ahora mismo están fuera de la imagen, puedes modificar los valores desde la barra de opciones de herramienta para hacer la imagen más pequeñita. Así, ¿vale? La recoloco y ya con los nodos a la vista podemos seguir con ellos. ¿Vale? Yo creo que más o menos por aquí. ¿Vale? Ok. Pues bien, algo muy importante a tener en cuenta es que la fuente de luz sea la misma para las dos imágenes. Es decir, que la luz le venga del mismo lado. Aquí el perrico tiene sombra a este lado y luz a este otro. Justo al contrario que el ciclista. La solución es bien fácil. Con la capa perrico activada, pulsamos control tpc, comando tmac, para transformación libre. Seguido, clic derecho y pulsaremos sobre voltear horizontal. La recolocamos, ¿vale? Quizás algo más pequeña. Y vale, pues listo. Para integrarlo ya del todo, nos falta crearle la sombra. Una forma de hacerlo podría ser con la máscara de capa activa, mantener control en pc, comando en mac pulsado y hacer clic dentro de la miniatura de la máscara de capa para seleccionar el contenido. La parte blanca, vamos. Esto nos crea la selección y con la selección activa vamos a crear una capa nueva que llamaremos sombra. Lo que sigue es rellenar esta selección de color negro. Lo podemos hacer yendo a edición, rellenar y aquí en contenido abrimos el desplegable y activamos negro. Clic en ok y ya podemos deshacer la selección a mano o pulsando control tpc, comando tmac. Voy a colocar la sombra por debajo de la capa del perrico y con la sombra activa pulso control tmpc, comando tmac para transformación libre. Me río porque vamos a utilizar mucho este comando durante el tutorial. Dentro del cuadro de transformación, hago clic derecho y en el menú activo distorsionar. De esta forma puedo desplazar los diferentes nodos hasta colocar la sombra en la posición que le corresponde. Como guía, utilizaré las diferentes sombras de la imagen, tómate el tiempo que necesites hasta colocarla bien y clic en aceptar. Como ves, las sombras de la imagen se van difuminando según se alejan del sujeto. Para conseguir un efecto similar, puedes utilizar la herramienta goma de borrar e ir borrando. Importante que la dureza esté al 0%, el tamaño dependerá de tu imagen y ojito con hacerlo así a las bravas, porque como ves, queda bastante bestia. Es mejor, déjame que deshaga esto, control tpc, comando tmac, bajarle la opacidad al pincel entre el 15 y el 20%. Y ahora, poquito a poco, le vamos quitando la intensidad a la sombra. Una vez tenemos esto, ya casi tenemos la sombra. Lo que nos queda es difuminar los bordes para que no esté tan definida. Lo podemos hacer yendo a filtro, desenfocar, desenfoque gaussiano. Y aquí dependerá de tu imagen. En mi caso, con 5.8 píxeles va sobrado. Y clic en OK. Pues bien, esto que acabas de ver, digamos que es la forma básica de hacerlo. De la forma pro va el episodio de hoy. Bienvenida, bienvenido a Fotolarium, donde descubres y aprendes Photoshop. Soy Magno. Cuando proyectamos sombras en nuestras composiciones, hay varios factores que debemos tener en cuenta. No todo vale y desde luego no deberíamos de trabajar de forma vikinga. Me explico. La sombra debe estar integrada por orientación, color, intensidad, definición, forma y textura. Creo que no me dejo nada. Y además, conviene trabajar de forma no destructiva. Verás qué fácil. ¿Abrimos Photoshop? Aquí tenemos la imagen tal y cómo la dejamos. Lo primero que voy a hacer, eliminar la sombra que acabábamos de hacer. Y ahora, para comenzar a trabajar de forma no destructiva, comenzaremos por convertir la capa perrico en un objeto inteligente. Una forma de hacerlo sería clic derecho sobre la capa y seleccionar Convertir en objeto inteligente. Antes no lo hice, pero vamos a integrar el perrico con la imagen de fondo cromáticamente. Es decir, armonizar el color. Y de manera súper rápida. Nos vamos a Filtro, Filtros neurales y aquí, en la sección de color, activaremos Armonización. Y en Imagen de referencia, utilizaremos la capa de fondo. Como salida, me aseguro de que esté en Objeto inteligente, por si quiero reajustarlo más tarde. Y clic en OK. También voy a subirle algo a los negros. Me voy a Imagen, Ajustes, Niveles y le muevo el deslizador de los negros. Así, justo hasta donde empieza la gráfica. Ok, listo. Fíjate que al ser un objeto inteligente, el ajuste me lo convirtió en un filtro inteligente. Esto es súper útil a la hora de reajustar si fuera necesario, ¿vale? Bueno, pues voy a colapsar la capa para trabajar más recogidito, pulsando nuestra flechita de aquí, y vamos a crearle la sombra. A diferencia de como hicimos antes, en esta ocasión vamos a hacer doble clic sobre la capa para abrir los estilos de capa, y aquí activaremos el panel de Sombra paralela. El magno consejo de hoy. ¿Sabías que podías mover la sombra con el cursor directamente a la imagen? ¿Así? Mucho mejor, ¿verdad? Bueno, pues seguimos. Lo que haremos será subirle la opacidad al 100%. Y un truquillo que yo suelo utilizar es darle a la sombra el color de las sombras ya existentes. Yo probaré con algunas. Vale, esta creo que le va bien. Clic en OK en el selector de color y clic en OK en el panel de estilos de capa. Lo siguiente que haremos es crear una capa con el efecto Sombra. ¡Virás qué fácil! Colocaremos el cursor sobre el efecto Sombra paralela y al pulsar clic derecho se nos abre este panel de opciones. Aquí clicaremos sobre crear capa y ¡voilá! Nos crea una capa con la sombra y le pone nombre y todo. Colapso esta capa para trabajar más recogidito y de vuelta a la capa Sombra la vamos a convertir en un objeto inteligente. Como le vamos a hacer varias cosas, quiero trabajar de forma no destructiva para que todo sea reajustable. En esta ocasión lo haré desde el menú del panel de capas. Así ves diferentes formas de hacerlo. Ok, listo. Una vez la tenemos, vamos a recolocar la sombra. Control T en PC. Comando T en Mac. ¿Ves cómo lo íbamos a utilizar muchas veces? Para transformación libre. Y si te fijas, los nodos están recolocados a lo largo de toda la imagen. Esto es porque al ser un objeto inteligente, la capa es todo. La imagen y lo transparente. En cambio, déjame que deshaga esto. Hay personas que prefieren trabajar con los nodos pegaditos al contenido. Es decir, así. Pero para eso, como ves, la capa deja de ser un objeto inteligente. Y como yo prefiero hacerlo de forma no destructiva, pues la vuelvo a convertir en un objeto inteligente. Pues bien, como te decía, vamos a recolocar la sombra. Control T en PC. Comando T en Mac para transformación libre. Y botón derecho dentro del recuadro para ahora activar y distorsionar. Esto ya lo viste antes, así que la recoloco rapidito y clic en aceptar. Bueno, pues ya con la sombra recolocada, lo siguiente será darle el desenfoque que vemos tienen el resto de las sombras. En esta ocasión, lo haremos ligeramente diferente. Iremos a Filtro, Galería de Efectos Desenfocar, Desenfoque de Campo. Lo que haremos aquí es primero colocar el nodo de desenfoque, este circulito de aquí, donde queramos crear el centro. Yo lo colocaré por aquí y tampoco es muy relevante donde lo coloques, ¿vale? Porque lo puedes recolocar siempre que lo necesites. Y le voy a aumentar el grado de desenfoque con este deslizador de aquí arriba. De esta manera, ¿vale? Bueno, pues déjame que lo recoloque así. Ok, listo. Y si te fijas, aquí cerca del zapato de ciclista, la sombra está como más definida. Verás que fácil le creamos ese mismo efecto a nuestra sombra. Lo que haremos será crearle otro nodo de desenfoque aquí. Solo tenemos que pulsar con el ratón y listo. Y ahora, en el deslizador de desenfoque, le reduciremos el grado de intensidad. ¿Ves? Vale, pues yo creo que así está bien. Ok, vale. Espera, porque voy a recolocar el otro nodo. Mejor por aquí. Y también le aumentaré el desenfoque. Vale, pues listo para mí. Y clic en OK. Lo que sigue es limitar la longitud de la sombra, porque como ves en la capa fondo, las sombras se desvanecen según se alejan. Aquí haremos lo mismo, pero en vez de borrar como hicimos antes, que es un método destructivo, lo que haremos será utilizar las máscaras de capa. Empezaremos por crearle una a la capa sombra, y ahora nos vamos a la herramienta de degradado. Nos aseguramos de que el degradado está en modo lineal, este de aquí, y que va de negro a blanco. En este caso, como el color frontal y de fondo son negro y blanco, pues utilizaré frontal y de fondo, que es lo mismo. Recuerda que trabajaremos con modo lineal, ¿vale? Y le trazo una línea empezando por la zona que quiero que sea más transparente, hasta la que quiero visible de esta forma, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues aquí te viene otro tip pro. Para tener más control sobre la máscara, vamos a hacer doble clic sobre la máscara de capa, y en el panel de propiedades ajustaremos el deslizador de la densidad, de forma que podremos afinar la intensidad de la sombra. ¿Ves? Bueno, pues yo creo que así está genial. Cierro el panel y seguimos. Vamos a ir un poquito más allá con esto de la integración de la sombra. Haremos doble clic en la capa para abrir de nuevo el panel de estilos de capa. Y aquí, en Fusionarsi, vamos a trabajar con los deslizadores de los blancos de la capa subyacente. Lo que buscamos es dejar ver parte de las zonas más claras del asfalto, pero no lo explico, lo hago. Con ALT en PC OPTION en MAC pulsado, divido el deslizador para que la transición sea más fluida y de esta forma, ok, consigo integrar mejor la sombra. Vale, pues listo, clic en OK. Y en esta ocasión, entre las patitas del perro se han generado como áreas blancas, por esto del fusionar sí que acabamos de hacer. Que bueno, esto ya es para gustos, a mí me molesta. Así que le voy a crear una capa nueva sobre la capa sombra, la llamaré extra sombra y con un pincel suave pintaré con el mismo color de la sombra en las áreas que quiero más oscuras. También lo desenfocaré un poquitín y, ya que estoy, le voy a bajar algo la opacidad. Pero bueno, que ya te digo que estas son manías mías, tampoco es necesario, ¿vale? Bueno, pues para trabajar más cómodo, esta capa la voy a colapsar y vamos a otro tip pro. Activaremos la capa perrico y la duplicamos. Control J en PC, Comando J en MAC, la llamaré ALO y nos vamos a ir a los modos de fusión para colocarla en modo trama. De esta forma, tenemos un duplicado del perro que está como más luminoso. ¿Todo esto por qué? Bueno, pues espera que ya mismo lo vas a ver. Con Control en PC, Comando en MAC pulsado, haremos clic sobre la miniatura de la capa ALO. De esta forma tendremos una selección del contenido. De seguido, nos vamos a selección, modificar, contraer y la contraeré unos 20 píxeles. Esto dependerá del tamaño de tu imagen, ¿vale? Y clic en OK. Ahora, con la selección activa, le crearemos una máscara de capa a la capa ALO. Ya la tenemos. Y lo siguiente es invertir la máscara de capa. Tan fácil como con la máscara de capa activa, pulsar Control y en PC, Comando y en MAC. Y bueno, venga, ya un pasito más y lo tenemos. Haremos doble clic sobre la máscara de capa para abrir las propiedades. Y aquí, en desvanecer, lo desplazaremos hasta que se difumine la máscara de capa. Es decir, que la transición sea difusa. Ok, vale. Pues ahora, con pincel negro, pintaremos sobre las áreas donde entendamos que hay sombra. ¡Y listo! Le hemos creado un halo de luz superrealista, al igual que lo hicimos con el ciclista. ¡Chulo, verdad? Y encima hasta rima. Lo que sigue es fácil. Vamos a saturarle un poco más el color a la capa perro. Nos vamos a imagen, ajustes y aquí lo haremos de una forma ligeramente diferente a lo habitual. En vez de utilizar tono saturación, lo haremos con intensidad. Funciona parecido a la saturación, tanto reduciéndola como aumentándola, pero de una forma más equilibrada. ¿Ves? ¡Listo! Clic en OK y también voy a reducirle los amarillos. Esto lo haré desde imagen, ajustes, corrección selectiva. En colores le atacaré a los blancos, un par de ajustes y listo. ¡Esto ya es otra cosa, verdad! Más sobre integrar imágenes en este otro vídeo. Te lo dijo un macro de Fotolario y suscríbete para seguir descubriendo y aprendiendo juntos.